¡Fan Jao Ming! Es evidente que te importo. ¿Por qué no lo admites? La persona que me importa es Shan Shan, no tú. Si de verdad te darás por vencido, aléjate de ella. Realmente perdí. No importa que tan profunda sea la herida, siempre sana. A menos que quieras enterrarte dentro de ella. Dios, ¿puedes darme más tiempo? Así pudo hacer más por Ji-King. Me iré a Japón por un año y llevaré a Jiren conmigo. ¿No crees que deberías haberme contado cuando decidiste sobre nuestro futuro? No me interesa si te vas a Japón con él, pero Dudu, ella no. Si tú y Dudu no se acostumbran, nos mudaremos de vuelta de inmediato. Casémonos. Gracias. Por ser tan amable conmigo. Saldré felizmente con Jao Ming. Porque de este modo puedo hacer que sufra la hija de Xi-Xixian. Pero ya me cansé. No quiero más dolor. Deseanos felicidad. Nos casaremos. ¿De qué hablas? Ella dijo que no se rendiría menos que nos casemos. Sé que la amas. Pero es que acaso puedes dejarme amarte también. Felicitaciones. Espero que tú y Jao Ming sean felices. ¿No es demasiado pronto para eso? Me prometí no derramar ni una lágrima más por esto. Desde hoy disfrutaré mi vida. ¿Fingiste el casamiento para hacer que Ji-King se rinda? No. Debo decírselo. ¡Xianhua! Sobre Shang-Shan y mi matrimonio. Oye, con... Con el tiempo que me queda, puedo... ¿Qué te parece este? ¿No es lindo? Sé que no quieres casarte conmigo. Pero es un sueño probarme el vestido. Puedes hacer esto después de lo que hice por ti. Vamos. Vamos a probarlo. Y toma una foto para mamá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué esa cara triste? ¿Qué haces? ¿Por qué aún guardas esto? Solo te lastimará. ¿Por qué te molestas? Ya se borró. Xiu-Xian. Viajaré al exterior. ¿Me reservas un vuelo? ¿Me reservas un vuelo? Señor Ji, la verdad no quiero tener nada que ver con usted. ¿Por qué ha venido aquí? Quiero ver a Shang-Shan. Tengo que decirle algo. ¡No debe molestarla! Sobre el señor Fang y la señora Ji, no hay nada que pueda hacer. Lo siento. Te lo ruego. Por favor, puedes dejarme verla. Señor Ji, aquí trabajo. Tengo trabajo que hacer. Por favor, deje de molestarnos. Váyase de aquí. ¿Qué está haciendo? Te lo ruego. En serio, necesito verla. Por favor, deje de molestar a Xiu-Xian. El padre de Xiu-Xian ha muerto hace mucho. El daño ya está hecho. No importa lo que haga. No lo podrá compensar jamás. Por favor. Está tratando de hacerlo difícil. Si es lo que usted quiere, ¡adelante! Muy bien, llegamos. Trajimos muchas cosas. Llegaron. Hoy trajeron muchas cosas. Sí, hará frío en Japón. Así que trajimos una campera de pluma, una bufanda y guantes para Dudu. ¿No es hermoso? Sí. Es adorable, pero ¿podrían comprar todo eso en Japón? No sería lo mismo. Las cosas que llevas contigo tienen más valor sentimental. ¿Qué sabes tú? Jiren es sentimental. Yo también. ¡Ey! Te quedan muy bonitos. ¡Shenwa! Son de niñas. Yongxin. Te casarás con Jiren. Jiren y yo estamos comprometidos. Pensaba que cuando termine de practicar, volvemos y nos casamos. ¿Qué hay de mí? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿De qué hablas? No se suponía que fuera así. ¿Estás bien? ¿Eh? Le pedí a mi amigo que te deje aprender del maestro del sushi en Japón. Pensé que iríamos juntos. ¿Cómo puede suceder? Ah, el maestro en Japón. Ah, ahora entiendo. Con razón, tú fuiste y le pediste un favor. Ah. Xiaoqi. Yongxin. Jiren. No te molestes. Aunque la traigas de vuelta, no estaré con ella. No. No te molestes. No te nerviasi. No te molestes. No te molesten. No te molestes. Yonxin. Vete. Es injusto. ¿Por qué está pasando pasando? ¿Qué es tan injusto? Yonxin, sé que te ha costado Shenhua por mucho tiempo, pero lo lamento. Resulta que nos enamoramos de la misma persona. Yonxin, sé que no soy tan buena como tú, ni mi familia lo es. Eres tan joven. Y eres tan bonita. Y más importante, nunca te casaste y no tienes un hijo. Eres una buena chica. Shirley, no quise decir que eres mala persona, pero de verdad me gusta. Sé que eres más madura que yo. Y yo actúo como chiquilla. Pero he sido así desde siempre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Yonxin, no es tu culpa. Eres quien eres. No debes cambiar para nadie. Pero Shenhua de esa forma nunca me elegirá si no cambio. Yonxin. Yonxin. Shenhua y yo estuvimos saliendo por mucho tiempo. Y sabíamos que queríamos casarnos. En verdad nos amamos. En verdad nos amamos. Estoy segura de eso. Una vez me dijo... que tú eras su amiga. Y su pequeña hermana. Así que espero... que tú puedas... desearnos lo mejor para nuestra vida. ¿Lo harás? ¿Nos darás tu bendición? ¿Y serás siempre nuestra hermana? Yonxin. Yonxin. Déjame preguntarte algo. Debes decirme la verdad. Si... tú no existieses... Shenhua me hubiera elegido a mí. Genial. Jiran y yo... nos estamos acercando cada vez más a la felicidad. Pero Jaumin... me está preocupando. Xiaoshan. Yixixian vino a la guardería hace unas horas. Ha estado preguntando por ti. Y ahora está de rodillas en la puerta. De acuerdo, comprendo. Señorita Xiao, he venido a verla. Lo sé. Mi mamá me dijo... deberías levantarte. No hay nada que pueda hacer por ti. Shan Shan. ¿Puedo, por favor, llamarte Shan Shan? Sé que debes odiarme mucho. Ya que maté a tu padre y yo... arruiné tu familia cuando eras una niña. Quiero compensártelo con toda mi vida. Pero Shikin y Jaumin realmente están enamorados. Espero que puedas dejarlo ser. Te odio tanto. Aunque murieras... no podrías recuperar lo que perdí. Tú eres la razón... por la cual no tengo padre. Reemplazarlo por Fang... va a ser lo mejor. Lo que pasó entre él y Jikin está en el pasado. Jaumin y yo... estamos en el presente... y en el futuro. Si uno de los tres... tiene que ceder... debería ser Shikin. Shan Shan. Shan Shan. ¿Mamá? ¿Me veo bonita hoy? Mi hija... es una belleza. ¿Qué pasa? No. Shio Shan. Estoy preocupada por ti. No te preocupes. Fang es... Haoming es buena persona y viene de una buena familia. Casarme con él no tiene riesgos. ¿Por qué te preocupas? Pero no se conocen desde hace tanto. No importa cuándo hace. Lo que importa es si al final vale la pena quedarme con él. Mamá, bien, te diré la verdad. Haoming tiene leucemia. ¿Qué? Escúchame, todo estará bien si encontramos una médula ósea compatible en dos años. Lo que significa que tengo dos años para ser su esposa. Si tenemos un hijo, podemos ayudarlo con la sangre de su cordón umbilical. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, de verdad. No desapareceré. ¿Por qué te preocupas? Tranquila. ¿Estás lista? Solo un segundo. Xiao Xian, no olvides firmar el contrato de alquiler. Así puedo mudarme cuando vuelva. Nos vemos. Llámame. Adiós. 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 A todos los recuerdos que tuvimos juntos. Tú y yo. Finalmente iremos por caminos distintos. Si el amor es una responsabilidad. ¿Estoy siendo responsable? ¿Es mi amor por Ji Qing lo que ella realmente quiere? Querido padre, por favor, dime. ¡Fan Hao Ming! Me prometiste que cuidarías a mi hija para siempre. ¿Y ahora? Si no te golpeo hoy, no voy a ser capaz de mirarla a la cara. Ni ser su padre ya no lo merezco. ¿Dónde está Hao Ming? ¿Qué sucede? ¿No se casaron? La boda fue cancelada. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está? Perdón, Ji Qing, llegaremos tarde. ¿Pueden hablar en otro momento? Te llamaré. Adiós. ¡Ji Qing! ¿Sabías que Hao Ming está enfermo? No. 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 Gracias. 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 Y eres mío cuando estás triste. Eres mío en la salud y en la enfermedad, ¿comprendes? Así debe ser en una pareja. Pero no puedo seguir ocupándome de ti. Entonces deja que yo me ocupe de ti. ¿Y cómo puedes decidir todo por tu cuenta? Realmente pensé que no me quería. Fang, ¿señor Fang? ¿Realmente quieres hacer esto? Por favor, piénselo bien. Sé que esto es insoportable. Pero solo me quedan tres meses. El cáncer se ha expandido al cerebro. No puedo... ¿Quién dijo que te quedan solo tres meses? ¿Tú le dijiste que solo le quedan tres meses? Porque Shikin me lo debe. ¡Me lo debes! ¡Se suponía que... ¡Suscríbete al cerebro! ¡Suscríbete al cerebro! ¿Por qué me mentiste? Intenta separarnos. ¿Por qué lo haces? ¡Sao Shashan! Porque es la única forma de hacerte mío. Porque Sheikin me lo debe. ¡Tú me lo debes! ¡Se suponía que...! Señorita Sao, sé que mi padre se equivocó. Mi familia jamás podrá compensárselo. Pero, Shanshan, ¿cómo puedes hacer algo tan despreciable? Aún hay esperanzas para él. Tiene dos años de vida. Cuando encontremos un donante, puede recuperarse por completo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tan egoísta de pensar solo en ti? Hiciste que abandone el tratamiento. ¿Sabes que eso puede matarlo? ¡Sao Shans! Mamá, no quise lastimarlo. ¿Cómo voy a querer matarlo? Lo quiero tanto. ¿Cómo voy a querer matarlo? Ya sean dos meses... o dos años... yo debería ser quien esté con él y no, Shikin. ¡Jao Ming! ¿De qué estás hablando? Mi anillo. Mi anillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Shikin. ¿Aún quieres estar conmigo? Lo siento mucho. Mi anillo. Mi anillo. De acuerdo, debemos irnos. Vamos. Señor Pham, señor Pham, trataba de ayudarlo. Sabía que había algo mal contigo, pero nunca creí que caerías tan bajo. Te subestimé. Señor Pham, lo sé. Mi hija nunca lastimaría a nadie a propósito. Es tan buena. Es todo mi culpa. Cúlpame a mí. No te quedé bien. Lo siento, Xiao Zhan. Mamá, créeme. Estoy enamorada. Quiero a Haomi. Lo amo tanto. Xiao Zhan. Mamá. Lo amo. Enfermera, ¿el Dr. Lu está aquí? ¿Dónde puedo encontrarlo? Por allí. Gracias. Señor Pham, ¿cómo está? Dr. Lu, en el informe médico, realmente decía que el cáncer se ha expandido y que me quedan solo tres meses. Entonces, dígame, ¿no le di ese informe a su prometida? Lo siento, doctor. Aquella mujer no era mi prometida. Esta es mi prometida. Dr. Lu, aún quedan esperanzas, ¿no es cierto? Claro. Aunque el último tratamiento no salió bien, aún podemos probar otras cosas. Hemos estado esperando que el señor Pham volviera. Entonces, ¿me quedan más de tres meses? ¿No te dije que miraras el lado positivo? Con el tratamiento adecuado, puede vivir hasta 20, 30 o 50 años. Gracias, Dr. Lu. Haoming, iniciemos ya los tratamientos. Dr. Lu, seremos valientes y optimistas. Haremos todo lo que diga. Muy bien. Encuéntreme mañana en el hospital. Gracias, Dr. Lu. Muy bien, gracias. 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 Gracias, doctor. El Dr. Lu nos contó todo muy claramente. Fang Haoming. ¿No es cierto? Sí. Espera. Vamos a casa. Cariño. Siempre creí que Shan Shan buscaba venganza. Nunca pensé que Haoming tenía leucemia. En ese caso, si Shikin está con él, ¿ella será feliz? Tío, no te preocupes. Con los tratamientos de hoy, Haoming se curará. Tienes razón. Transplante de médula, trasplante de células madre. Hay muchas opciones. ¿Y qué si no... si no funcionan? Shikin... ...deberá enfrentarse a la pena de perderlo una segunda vez. Señor, lo siento. Cancelé la boda y las teme a Jikin. Te prometí que la amaría y cuidaría, pero... ...no pude cumplirlo. Lo siento. No lo entiendo. ¿Cuál es tu plan ahora? Oye, sé hombre. Debes tener tus propias opiniones. ¿Qué ofreces a mi hija? Papá. Si no tiene idea ahora, cuando el tratamiento se vuelva difícil y las cosas se compliquen... ...¿qué si escapa otra vez, eh? ¿Cómo se supone que esta relación pueda funcionar? ¿Pero es que nadie piensa en ello? Señor, antes no creía en mí. No estaba seguro de que Jikin quisiera atravesar ese dolor junto a mí. Así que decidí irme. Pero... ...en este tiempo... ...la vi hacer tantas cosas por mí. Nunca se rindió... ...a pesar de que... ...no la traté justamente. Y me di cuenta... ...de que podemos... ...atravesar esto juntos. Ahora que Jikin quiere apoyarme... ...si escapo y la hago sufrir otra vez... ...que Dios se apodere de mi alma. ¿De qué hablas, Panjao Min? Pero... ...no moriré. Recapacité. Como nadie... ...vive para siempre... ...debemos disfrutar... ...cada pequeño momento... ...y hacer lo que corresponde. Creo que... ...mientras enfrente mis problemas... ...con Jikin a mi lado... ...estaré... ...en el sendero correcto. Más vale... ...que cumplas con tu palabra. Pero, papá... ...tú estás diciendo que... ¿Pero qué? ¿Creíste que me opondría... ...a que estén juntos? Ahora te diré esto... ...ya que quiero que lo pienses bien... ...y quiero que recapacites... ...y así podré confiarte a mi hija. Te pido por ella... ...que te esfuerces... ...y tú también... ...será un camino difícil... ...y debes tener fe. Comprendo. Todo estará bien. Haremos que todos se hagan el análisis. Encontraremos un donante. Es un trato. Llamaré a mis viejos colegas de tropas. Seguro que ellos ayudarán. ¿Lo ves? Mucha gente quiere ayudarte... ...pero querías esconderte. Eres tan tonto. Por eso la madre de Dashuai... ...siempre te llama Tonto Ming. ¿Tonto Ming? Su Alteza, ¿esto está bien? Más despacio, por favor. Lo siento, cariño. Solo dime, ¿dónde te gustaría? ¿Qué tal aquí, ah? Cuando Shang Shang te vio con Ai Wen... ...tú ya habías descubierto tu cáncer. Y a mí me dijiste que necesitaba tu ayuda... ...con un diseño... ¿Por qué me mentiste? No lo hice. Creí que mi cáncer estaba bajo control. Ai Wen dijo que seguro me curaré. Solo que... ...no quería que te preocuparas. ¿Que no me preocupara? Ajá. No me dijiste aún cuando creí... ...que me engañabas con Ai Wen. Hasta me dijiste que te habías desmayado... ...porque estabas anémico. Eres un gran mentiroso. ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no te mueves? Ah, bueno, me moveré. Ah, me moveré ahora, cariño. Por favor, no te enojes. Estoy muy apenado. No. Ay, escúchame. La quimioterapia es dolorosa y peligrosa. ¿No dijeron que iba a haber complicaciones? Pensaste al respecto. Si te desmayas, ve y cuéntale a Shan Shan, y no a mí, ¿de acuerdo? Su Alteza me comprendió mal. Shan Shan se dio cuenta porque me llevó al hospital cuando me desmayé. Y trabajaba para usted en ese entonces, y usted confiaba en que entrara a su casa. Así que pensé que podíamos ayudarnos. No creí que estuviera buscando venganza. Hasta cometió un fraude con mi informe. Casi creí que me iba a morir. Soy una víctima. Víctima, yo fui la que saltó al agua. Hice un gran esfuerzo para recuperarte, y ni siquiera te importó. Fan Haoming, no te atrevas a mentirme otra vez. ¡Júralo! Lo juro. Las dos manos. De acuerdo. Yo, Fan Haoming, juro por Dios que jamás te ocultaré nada, ni tampoco te mentiré. ¿De acuerdo? Además, me comprendiste mal, cariño. Ya sea cuando saltaste al agua, o hiciste mi comida. O cuidaste a Dudu, o cuando me propusiste casamiento, siempre lo supe. ¿Cómo no me iba a importar? Pero no podía decirte la verdad. Pensé en ti ayer. Quería abrazarte todo el día y hablar contigo. Quería cuidarte y hacerte bien, pero no podía. Cariño, ¿cómo no me vas a importar? Me comprendiste mal. También dijiste que querías dejarme esta casa. ¿No sabías que mis recuerdos están todos aquí? Cariño. Debí estar fuera de mí para haberte maltratado de esa forma. Lo siento. Te prometo que nunca lo volveré a hacer. ¿Puedes perdonarme? Por favor. ¿Es todo? ¿Nada más que decir? Claro. Querida esposita, su Alteza. Yo, Fan Hao Ming, entrego mis posesiones, mi casa, mi auto, y... a mí mismo, a ti, todo tuyo. Si puedes perdonarme, por favor, te daré mi vida también. Soy lo suficientemente fuerte. Te daré todo mi amor. Perdóname. Por favor. Por favor, por favor. Te perdono. ¡Yujú! Pero te advierto. Si alguna vez vuelves a mentirme, retiraré todos tus ahorros y desapareceré. De acuerdo. Ay, cariño, sabía que me amabas. Ahora, acuéstate boca abajo. ¿Qué? ¿Para qué? Solo hazlo. Te daré un masaje. Acuéstate. Sí, eso es. Eso es. Donde se siente tensa, donde está tensa su Alteza. Sabía que me amabas. Oh, sí, lo sabía. ¡Masaje ahora mismo! ¿Me miraste cada día? ¡No! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Masaje, ya! De acuerdo. ¿Qué parte? ¿Sí? Un poco más fuerte. De acuerdo. Sí. ¿Más abajo? Mi cintura. ¿Un poco más abajo? Más fuerte. Sí. Más abajo. ¡Detente! Haz tu trabajo. Sí, señora. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Mamá, toma asiento. Estoy bien. En serio, estoy bien. Eso es. Hijo, está bien. Por eso cancelaste la boda. ¿Conseguirás una médula ósea? Mamá, vamos a analizar tu sangre. Si es compatible, podremos salvarlo. Claro. Hermano, no te preocupes. Saldremos de esto. Por eso te pedí a ti y a mamá que vengan a sacarse sangre. No hay problema. Aunque le tema el dolor, por ustedes haría cualquier cosa. Bien. En ese caso, mejor vámonos. Shenhua debe estar allí. Vamos. Ven. Hey. Tú y mamá... Tú ve adelante. Necesito un momento con Jikying. Cancelaste la boda y avergonzaste a Jikying. ¿No crees que deberíamos invitarlo a cenar y pedirle disculpas? Además, ahora estás enfermo. Ni siquiera sabemos si su padre aprobará la boda. Mamá, nos casaremos. Mi padre no se opondrá. No nos apuremos. Conversemos. Bueno, nosotros seguiremos. Tómense su tiempo. Vamos. ¿Cuál es tu plan ahora? Lo más importante es que estés seguro. Es una enfermedad muy difícil, ya lo sé. En un momento entramos. Shenhua. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor, gracias. Ay, señor. Homing, llamé a algunas personas anoche. Un par de docenas de mis antiguos amigos colaborarán. Gracias, señor. Genial. Xiaoqi y Aping vendrán esta tarde. Te lo digo, encontraremos a alguien. No te preocupes. Muchas gracias. Vamos adentro. Sí. Vamos. Yao Ming canceló la boda y te causó problemas. Lo lamento mucho. Está bien. Gracias por perdonar la inmadurez de Yao Ming y permitirles a los dos estar juntos de nuevo. No todo es responsabilidad de Yao Ming. También es en parte responsabilidad mía. Yo digo, después de todo, fue por mí que Shan Shan mintió. Así es. Sí, tienes razón. Ahora que volvieron, deberíamos tener otra boda. No creo que sea necesario. Sí, tienes razón. Ahora que volvieron, deberíamos tener otra boda. No creo que sea necesario. ¿Por qué no? Es decir, casarse es una formalidad. Lo que realmente vale es el amor. Mientras deseemos estar juntos, no importa cuándo. ¿No te parece? ¿Ah? Pero el casamiento es importante para mí. Entonces, luego de la quimioterapia. Porque después de eso, si el cáncer retrocede, podré recibir un trasplante de médula. Podemos casarnos después de la cirugía. ¿Está bien? Oh, Ming. ¿No tienes fe en mí? Exacto. No hay necesidad de apurarse si tienes fe. Sin importar qué, estaré contigo el resto de tu vida. Jamás volveré a dejarte. ¿Por qué no hacemos esto? Cuando Jaumin se sienta mejor, les regalaré la boda más espléndida. Si no, será mucho para él. Con el tratamiento y la boda, su cuerpo no podrá soportarlo. Oye, no importa lo que pase, eres mi esposo. Seguiré usando este anillo de todas formas. Lo sé. No importa lo que pase, tú eres mi esposita. Haré lo posible por curarme y hacerte feliz. ¿Qué te parece eso? Hay tanto amor en el aire. ¡Xao Shan Shan! Eso fue tan reconfortante. A los malos les tocará lo que viene. Seguramente el jefe es lo suficientemente perspicaz para despedir a una persona como tú. Y ahora habrá más aire fresco en la oficina. Ya no habrá más basura dando vueltas. Trabajo más que cualquiera de ustedes. Nunca estoy en Facebook. Ni me limo las uñas. Si el juego fuera justo, jamás perdería. Perdí solo porque Shi Qin es más cercana al jefe que yo. Realmente eres incorregible. Dices que el gerente te saboteó cuando tú eras la sospechosa. ¡Xao Shan Shan! ¿Quién te crees que eres? Deja de halagarte. Y no molestes. Solo te contrataron porque el gerente te tuvo lástima. Déjame decirte algo. Más vale que no te metas entre Shi Qin y Haomin. Te estaré vigilando. ¡Xao Shan! ¡Xao Shan! ¿Te echaron por Ji Qin? Sí. Quería deshazarse de mí. Debes darte cuenta que fue la gente que confiaba en ti la que fue decepcionada. ¡Xao Shan! Eres mi hija. Por supuesto que quiero que seas feliz. Pero la felicidad es algo que debes conseguir. Con total honestidad. Y no con engaños y mentiras. ¿Comprendes? Una vez que pierdes la credibilidad, no te queda más que desesperación. Por favor, no me decepciones, ¿sí? Mamá. Esta es mi propia lección. Terminaré lo que empecé. Por favor, deja de cometer errores. Ji Qin es una chica inocente. Puedo cuidarme sola. No he dejado que te preocupes. Desde que era joven. ¿Acaso no lo recuerdas? Confías en mí. Por favor, deja de molestar a Ji Qin y Haoming. Realmente creo que te equivocas con todo esto. Pero mamá, de verdad amo a Haoming. Aunque así sea, no deberías mentir y alejarlo de otra persona. Bueno, eso lo sé. Sé lo que estoy haciendo. Es hora. No deberías irte. Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Qué harás ahora? ¿Qué es lo que planeas? Volveré a la cafetería. ¿Por qué no te mudas de nuevo conmigo? No te preocupes, mamá. De acuerdo. Solo recuerda que no importa lo que suceda. Puedes buscarme si tienes problemas. ¿Mmm? Bueno. Aquí está tu cartera. Toma. No me hubiera imaginado que era Duce May, quien te había estado cuidando. No te dejes llevar por las apariencias. Es muy sensible. ¿Más sensible que yo? ¿Qué? ¿Estás celoso? ¡Ey! ¡Duce May aquí! Hola. Toma asiento. ¿Qué le gustaría pedir? Un americano, por favor. Bien, gracias. Gracias. Gracias por salvar la vida de Jikin en el lago. Está bien. Habría hecho lo mismo por un extraño. Y además era Jikin. Nunca lo hubiera pensado. Una chica tan fuerte como Jikin, arriesgando su vida por alguien como tú. Te prometo que no volverá a suceder. Me gustaría eso. Comprendes que hay dificultades, pero tiene que haber dos para una relación. Debes confrontar los problemas para probar que eres un hombre. Alenté a Jikin para que te recupere. Pero como amigo, viéndola cambiar para ti y con esas injusticias. Realmente me da pena. Mucha pena. Traté muchas veces de convencerla de que se rindiera. Pero nunca lo hizo. Es por eso que la admiro tanto. ¿Sabes qué? Eres el hombre más estúpido del mundo. Pero el más afortunado. Y no eres la única persona que sabe que ella es buena. Si alguna vez la lastimas, estaré para protegerla. La próxima vez, quizás no sea solo un amigo comprensivo. Sí. Ya está todo resuelto. Salud. Sí. Sí. Escuché que fuiste al hospital y te hicieron el análisis de sangre. Gracias. De nada. Mi padre y tu madre son amigos. Es lo menos que podía ser. Tengo otra pregunta. Si no llegaba a tiempo el otro día, ¿tú no pensabas salvarla? ¿Cómo es posible? Preferiría... morir que... dejar que le hagan daño. Bueno, con cuidado. Las escaleras. Ya casi llegamos. Sí, dos. Tres. Despacio. Cuatro. Sí. Perdí la cuenta. Seis, casi seis. Ocho. Espera un segundo. Nueve. Diez. Despacio. Sigue avanzando. A la derecha. Vamos. Muy bien. Sí. Avanza, 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 avanza. Bien, bien, bien. Sí. Avanzando, avanzando. Despacio. Y ahora agáchate. Que me agache aquí. Sí. Siéntate. Eso es. Con cuidado. Bien. Un segundo. Un segundo. Lo logré. Sí. Ahora. ¡Tarán! ¡Guau! Esta es mi receta especial para ti. La carne tiene mucho hierro. Todas las verduras son orgánicas y te harán bien. Mmm. ¿Y qué hay aquí? ¿Es una de tus estupendas salsas? Es solo para invitados especiales. Son vitaminas para que estés saludable. Gracias. De nada. Comencemos. Comencemos. Bien. Ah, sí. ¿Qué es? ¿Música de fondo para la cena? ¿No recuerdas nuestra canción? ¿Cómo lo olvidaría? Hagamos un brindín. Arriba. Bébelo todo. Emborrachémonos. Sigue bebiendo. No pares. Mmm. Esto. Es jugo de uva. No puedes beber vino. A comer. Se enfría. Bueno. Aprovemos la carne. Veamos. Ahora vuelvo. Bien. Señor. ¿Puedo bailar esta pieza con usted? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No tengo idea. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No le quedan dos años? ¿El hijo salvaría su vida? ¿No se pueden extraer células madre del cordón umbilical? ¿No se pueden extraer las manos? ¿No se pueden extraer las manos? ¿No se pueden extraer las manos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos. ¿Trataste de quitarme la ropa? ¡Sí! ¡Mira esto! ¡No! 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 Es un buen vecindario, potencialmente. Puedes confiar en mí para el negocio. Bueno, gracias, señor. Ya encontraremos un tiempo para firmar el contrato. Ahora me voy. Muy bien. Gracias. Adiós. ¿Lo acompaño? Bien. Por aquí. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Sé que hiciste mucho esfuerzo en este negocio. Y ahora buscas un nuevo dueño. Debe ser muy difícil para ti. Es duro. Tengo... muy buenos recuerdos aquí. Pero si quiero convertirme en un maestro del sushi, debo pasar más tiempo aprendiendo. Es como nuestra relación. Gasté mucho tiempo y esfuerzo antes de que me dieras un lugar. Esa persona parece buena. Xiao, Xin, Yaping, pueden seguir trabajando aquí. Serán buenos socios. Espero que cuando volvamos, este negocio siga siendo igual. Y que todos los viejos clientes sigan diciendo, otra cerveza, jefe. Quiero más tofu en mi sopa. Quiero el pescado más fresco que tengas. No trabajé mucho tiempo aquí, pero ha sido muy bueno. Este lugar es como un oasis para mí. Y también lo son tus empleados. Ellos son muy buenos. Y tú también lo eres. No siento que yo... te haya ayudado mucho trabajando aquí. Pero por otro lado, he visto cómo me cuidabas y... cómo cuidaste también de duro. Jiren, seremos una familia pronto. Debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Conseguiste el pasaporte de Dudu? Sí, pero... aún no he terminado de empacar sus cosas. Sus cuentos para dormir y sus juguetes favoritos. Si no empacó... eso para ella. La vida será muy difícil en Japón. Debes ser cansador. El negocio estuvo agitado. Cuando las cosas se acomoden, iré a ayudarte. ¿Hola? ¿Dudu tiene fiebre? Irá enseguida. ¿Qué le pasó? Está enferma. Debo ir a buscarla a la escuela. Espera, volveré. Disculpe, ¿el sector de pediatría? ¿Por allí? De nada. Gracias. Por aquí. Bien, casi llegamos. No tengas miedo. Estoy aquí. Llévenla a Rayos. Está bien. Acompáñenme. Aquí vamos. Tu hija pudo haber tenido una gripe que le causó neumonía. ¿Neumonía? ¿Neumonía? No te preocupes. El doctor se encargará. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo se volvió tan grave? Pensé que era un simple resfrío. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¡Qué día hermoso! Tanto sol. El tratamiento terminará en cinco minutos. ¿Cómo te sientes? Me siento genial, cariño. Cuando termines, tengamos un momento romántico. ¿A dónde vas? Espera. Un minuto. De acuerdo. Hola. ¿Dudú tiene fiebre alta? Lo siento, Dudú. De verdad. Mamá debió ser más cuidadosa. No seas dura contigo. Dijeron que era por las bajas temperaturas. Y es época de gripe. Debí haber prestado más atención. No debí dejar que vaya a la escuela estando enferma. Es todo mi culpa. Dudú. Dudú. ¿No saben cómo cuidar a un niño? Mi madre solo se fue por unos días y Dudú está en el hospital. Cálmate. Jiren se siente mal. Dudú, ella es mi bebé. No me interesa lo que pase entre ustedes dos. Pero por favor, háganme saber si no pueden cuidar de mi hija. Yo cuidaré de ella. Baja la voz. Está descansando. ¿Qué dijo el doctor? Neumonía causada por gripe. ¿No la llevaste a un médico antes? Tuvo un poco de tos. La llevamos a una clínica. No me di cuenta que era grave. ¿A qué te refieres con eso? Siempre debes tener cuidado con los niños. Son muy vulnerables. Lo siento. Jiren. ¿Cómo está? Mi pequeña y bella Dudú. ¿Qué te ha pasado? Pobre chiquita con gripe. Pobre chiquita molando de fiebre. ¿Por qué tiene tanta fiebre? Es todo culpa mía. He estado ocupada con el negocio. Dudú. Eres tan valiente. ¿Cómo te sientes? Sus venas son tan finas. Tuvieron que darle dos más. Dudú, eres increíble. Eres demasiado valiente para llorar, ¿verdad? Te mejorarás pronto. Papá Jaoming te llevará al parque de diversiones, ¿sí? Esa es mi chiquita. Eres mi héroe. Es tarde. Deberían volver y descansar. Yo cuidaré de ella. Está bien. Yo me quedaré. ¿Creí que se iban a Japón? ¿No lo harán? No. No lo haré. No puedo irme con ella enferma. Si de verdad te importara, no estaría aquí ahora. Creí que se iban a Japón. ¿No lo harán? No. No lo haremos. No puedo irme con ella enferma. Si de verdad te importara, no estaría aquí ahora. ¿Qué estás insinuando? ¿No estaría mejor sin ti? No quiero culpar a nadie. Pero ella está aquí. ¿No es normal que esté nervioso? Ya debemos irnos. Yo me quedaría aquí toda la noche. Está bien. Puedo quedarme contigo, Yudu. Tienes que volver y terminar el contrato. Dashuai se quedará de todas formas. Shenhua, deberíamos irnos. Puedes cambiarle el puesto a Jiren mañana. Ella también necesitará descansar. De acuerdo. Solo aguanta. Traeré un poco de avena para Yudu. Se pondrá bien. Nos vamos. Estén bien. Gracias. Adiós. Adiós. Yudu, se buena y toma tus medicinas. Nos vemos en el parque. Buenas noches. Gracias. Mi niña, descansa. Duerme, mi niña. Eso es, duerme. ¿Estás bien así? ¿No estás muy cansado? A Dudu, le encanta apoyarse en mis hombros. Y de esta forma, controlo su temperatura. Quiero ver a la abuela. Niña buena. La abuela te visitará muy pronto. Primero tienes que dormir, ¿de acuerdo? ¿Estás cansada? ¿Quieres dormir? Dudu, sé fuerte. Debes ser fuerte. Mejórate pronto.